Diputado jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, le dio una tremenda huevada, la dejó en la esquina a pues una reportera de Perú, pues de ATV, al estilo con Juliana, se llama el programa. Bueno, la cosa es de que estos periodistas de los medios tradicionales, de los pagados por soros, empezaron a criticar a Cristian Guevara que el régimen de excepción, que Bukele acá, que la reelección, que Bitcoin se va a pasero, que el cumpleaños de Bukele, que la velita de Bitcoin es roja y que un montón de inventos que empiezan a hacer esto. Y miren, yo les voy a decir una cosa. Aquí nos vamos a dar cuenta la ignorancia periodística que tienen estos profesionales, porque al final pues se creen profesionales. Y esto hace que, y hago este video para que la gente en Perú se dé cuenta de las sinvergüenzadas, de las personas que se creen periodistas y no estudian, porque al final son ellos los que vienen a informar al pueblo peruano. Bueno, yo sé que a pesar de que ella es de Perú y este programa es de Perú, solo quiero aclarar que esto no refleja la opinión de los peruanos de a pie, de los peruanos que toman el bus y todo, porque yo sé que todos los peruanos están y admiran al presidente Bukele y están con nosotros. Así que solo quería aclarar eso. O sea, el programa es de Perú, pero yo sé que los peruanos no piensan así. Pero bueno, señor, les voy a enseñar cómo Juliana empieza a cuestionar al diputado Cristian Guevara y pues empiezan a decir sobre el tema de que, miren, escuche bien, dice ella de que meter a la cárcel a alguien es una tortura, dice ella, es lo que dice. Y habló del tema de que el presidente Nayib Bukele dijo que en el 2000, el 2012 más o menos dijo de que él no estaba a favor de la reelección y ahora es como que el presidente Bukele está a favor, pero aquí el diputado bien le contestó. Derechos humanos, pero ¿quién te ha dicho o quién les ha dicho a esta gente de derechos humanos de que los buenos salvadoreños no teníamos derechos? Porque aquí no había derecho ni siquiera a la libre expresión. Aquí las maras, las pandillas, decían ver o ir y callar. En cámbulo, cuando trabajas en una colonia, trabajas en un barrio, decían ver o ir y callar. Aquí no te podían expresar libremente, no podían ejercer el libre tránsito. Pero yo digo, eso a costa de un régimen de excepción donde sin mandato judicial te detienen. Han habido capturas y han habido liberados después de que el sistema judicial ha decidido que no procede. Pero eso sí pasa en todo el sistema. Pero liberados luego de haber sido torturados. ¿Y quién dice que han sido torturados? Se lo pregunta usted. Es una pregunta. No, no, yo creo que están afirmando, pero aquí no veo que nadie diga que han sido torturados. Desde que te están privando de tu libertad, es una tortura. Entonces, ¿tú pensás que han bajado los índices de suicidios, han bajado los suicidios... Yo lo que creo es que no se puede justificar violentando los derechos principales, fundamentales de los inocentes. Se han bajado los índices de homicidios y de extorsiones capturadas de inocentes. Evidentemente no se han capturado inocentes. Se han capturado personas que tenían que ver con grupos criminales. Porque los inocentes no van. Los inocentes no van. Pero estamos hablando de un régimen de excepción que, repito, suspende ciertas libertades que son importantísimas, como el derecho a la defensa, el derecho de que exista un mandato judicial para que te puedan capturar y trasladar a una prisión. Y este régimen o este régimen de excepción se siguen prolongando al punto que el actual presidente manifestaba que él estaba en contra de la reelección. Sin embargo, ahora ha removido al 30% de los jueces del poder judicial. Y teniendo el poder, por supuesto, desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, pues hace las modificaciones que le convienen a él a punto que ya está próximo a preparar su campaña para ser elegido. Pero eso no es así, como tú lo has dicho. Pero en el 2015 ya era legal y ahora está de acuerdo porque ahora hay posibilidades. Bueno, bueno, vamos a hablar un par de cosas. Ay, Dios mío, hombre. Miren, el diputado le... Es que no podés... No podés defender lo indefendible para la reportera. Vaya. Escuchó como dijo, desde que el momento que están ellos presos, ya eso es una tortura, dice ella. Bueno, entonces, que estén afuera, pues. O sea, si los pobrecitos, el presidente Bukele, los pobrecitos cuando llegan a la cárcel, los está ahí torturas, entonces mejor dejámoslos afuera para que todos estén tranquilos, hombre. Al final, quien pagaba el precio era el pueblo salvadoreño. O sea, o sea, ahí me da risa de que hablan y dicen, no, miren cómo los tratan, cómo los tratan. Y uno se quedaba, el pandillero cuando andaba con aquel cohete, extorsionando a los salvadoreños, ahí nadie decía nada. Yo no escuché que esta reportera haya hecho un informe, un informe de que por qué los pandilleros allá estaban torturando a salvadoreños. Yo no escuché de que ella haya hecho un reportaje de que los pandilleros allá no tenían piedad de los salvadoreños, pues de a pie. O sea, yo nunca vi eso. Yo nunca vi que haya reportado. Ah, no, pero ahora sí, el presidente Bukele les pone mano dura y dicen, ay, no, miren cómo lo están haciendo. Miren cómo los tratan allá. Usted se da cuenta del lado que están estos periodistas defendiendo, o sea, te pones a defender a los que le hicieron un mal al pueblo salvadoreño. Y el diputado Cristian Guevara bien le explicó, es que miren, estos periodistas, yo en veces me pongo, me pongo a examinar y digo, estos menes no estudian. Porque yo siento de que tenés que conocer, o sea, si un periodista se quiere poner el chaleco de once varas y quiere hablar del Salvador, tiene que conocer bien la historia, tiene que estudiar bien. Porque para empezar, el pueblo salvadoreño es un pueblo muy informado, muy estudiado. O sea, los salvadoreños hemos pasado por tanto que tenemos bien estudiado la política en nuestro país y todo. O sea, somos bien estudiados. Si un periodista viene a hablar y a decir de que aquí, que Bukele en el 2013 dice de que él estaba en contra de la reelección, ese periodista tiene que estudiar bien porque después no los hacemos leña acá. Como el diputado se la hizo leña a ella. Sí, hay un video, y todos ustedes han escuchado, cuando el presidente Bukele dice de que él no está de acuerdo con la reelección. ¿Por qué? Porque la constitución decía de que estaba prohibido que un presidente se reeligiera. ¿Ok? Por eso que el diputado Cristian Guevara se lo explicó y estos periodistas no estudian. En el 2015, cuando el presidente Bukele ni siquiera era presidente, nuevas ideas ni siquiera existía, la constitución la interpretaron de tal manera que se llegó a la conclusión de que un presidente sí se puede reelegir. Pasó con Tony Sáquez, que estos periodistas no estudian, que el Tony Sáquez, el expresidente de El Salvador, se quiso reelegir y le dijeron, ay no, espérate 10 años. Entonces uno se queda, pero espérate, ¿y qué no era prohibido? Pues aquí Bukele no tiene nada que ver, Bukele ni siquiera estaba pensando en ser presidente. Cuando a Tony Sáquez le dijeron, ah no, no te mirá, te puedes reelegir, pero tenés que esperar 10 años y uno se queda como, espérate, y que no la constitución decía que no. Entonces, ¿por qué se lo permitieron? Porque sí, el presidente Bukele en teoría tenía que esperar 10 años para volver a ser presidente, porque sí lo permitía. Claro que en el video del presidente Bukele en aquel entonces era prohibido, pero en el 2015 cambió, por eso que se lo explicó bien, estos periodistas que no, o sea, de plano solo se sientan a dar una entrevista, no estudian de plano. Bueno, pero la entrevista se puso buena cuando pues la presentadora, la periodista, empezó a cuestionar al diputado Cristian Guevara sobre, ay, es que la división de poderes, ay, pobrecita, la división de poderes, ay, mire, el diputado hasta le vino a decir, mira, hasta en tu país le gustaría tener un Bukele, hombre, pero no solamente eso, sacó el tema de Estados Unidos, es que Joe Biden, mire, el diputado Cristian Guevara le hizo así, es que quedó, la pobre presentadora quedó así, mira, de estar así, quedó así, de enojada después de que viene a sacar a Joe Biden, viene a sacar al presidente de Estados Unidos, la respuesta del diputado es fenomenal, escúchalo. Judicial, teniendo mayoría representativa en el Congreso, usted es diputado, con un presidente que pretende seguir gobernando como Bukele, es decir, ¿dónde está el equilibrio de poderes? Todo el poder lo tiene Bukele y compañía. Pero lo decide la gente, la gente ha decidido, o sea, ¿tú crees que Bukele automáticamente va a ser presidente? ¿Bukele va a ir a una reelección? ¿Bukele va a ir a una reelección? Y si los salvadoreños quieren, va a seguir, es más que seguro que estuviera en la papeletra de tu país y allá los peruanos lo escogen, en primera vuelta ganan ahí Bukele en tu país, pero eso no es pecado de él, es decisión de la gente. No, no hablemos de pecado porque eso es, digamos, muy abstracto. Hablemos de situaciones que tienen que ver con el cumplimiento de la ley. Yo estoy hablando de la justicia, yo estoy hablando de los derechos humanos, yo estoy hablando de la presunción de inocencia, yo estoy hablando de el debido proceso. Yo estoy hablando de los derechos humanos, pero ¿por qué supones que los derechos humanos solo los tienen los criminales? Es lo que pasa en tu país, que se dan en teoría así que los derechos humanos no los hacen para criminal los derechos humanos. Los primeros derechos humanos los tienen los buenos peruanos, los que salen a trabajar, los que salen a su familia. Pero repito, hay 5.000 detenciones o denuncias, por lo menos, de detenciones arbitrarias. Entonces estamos hablando de gente, de que usted habla, de las que usted manifiesta, de los trabajadores, el paradero, la señora de aquí, la señora de allá, su mamá, mi mamá, que mañana se van a la cárcel porque se equivocaron en un operativo y como no hay de que proceso... ¿Quién ha dicho que son arbitrales? Hay 5.000 denuncias. ¿Quién ha dicho que son arbitrales? Las personas que lo han denunciado, más de 5.000. ¿Qué podrá denunciar que soy rico? ¿No puede ser significativamente que soy guionario? ¿Por qué cree usted que hasta Estados Unidos, hasta Biden, lo ha, digamos, criticado a Bukele y a su plan? A todos ustedes, por lo tanto, porque ustedes hay muy cercanos a Bukele. Incluso a mí me han sancionado a Estados Unidos. Sí, le han quitado la visa. A su familia también, lo sé. Y a toda mi familia, sí. Bueno, mire lo que está pasando en Estados Unidos y en el país que no tiene controlada su seguridad, son ellos. A ellos no les convenía que nosotros no fuera bien. Y porque todo el mundo ahora señala, si se puede en San Salvador, ¿por qué no se puede en Perú? Bueno, ahí lo pudo notar usted. Mire, es que la igualdad de poderes, mire, yo siempre le he dicho a ustedes, ¿saben cuál es el problema de Latinoamérica? El problema de Latinoamérica es que tiene esa tontera de izquierdas y derechas. Eso es lo que ha hundido Latinoamérica, porque tanto la izquierda como las derechas son todos iguales, son corruptos. Latinoamérica no necesita división de poderes, al igual que no necesita dictaduras también. Hay que tener cuidado en eso también. Pero lo que ha destruido Latinoamérica viene siendo esta división de poderes porque se siguen robando el dinero. O sea, ¿cómo es posible, Roder, de que la política es la que va a tratar de sacar a un país adelante y tenés personas pensando totalmente diferente, con teorías diferentes, con políticas diferentes, y esto crea división, lo cual hace que un país no progrese? Y esa división crea ladrones que están ahí en todos los gobiernos, hombre. Vaya. Y me va a dar risa como le dijo Messi Bukele. Miren, si Bukele estuviera en Perú, la gente votara por el presidente Bukele, hombre, y si los peruanos saben, conocen, pero le digo de que esto no representa a los peruanos, lo que la reportera está diciendo. Los peruanos saben y ella sabe, hombre, que si Bukele estuviera ahí, Bukele gana. Vaya. Y me da risa como le dijo sobre Estados Unidos. Ay, no, diputado, pero mire lo que John Biden dice de su país, hasta usted, y como ella, hasta usted ha sido sancionado. Cómo le gusta, les agrada ver que los otros le hayan quitado la visa. O sea, para que mire que este tipo de reporteros, Dios mío. Pero miren, la respuesta del diputado fue fenomenal. Ajá, John Biden critica al presidente Bucale, y que aquí caía y que no sé cuánto, y que mire, y que todo ese régimen de excepción y todo, y que cómo es posible que quitaron los magistrados y los jueces, y uno se queda como, bueno, si cuando John Biden entró, quitó el juez que había puesto Donald Trump, Donald Trump cuando el otro presidente estaba, quitó el juez de ese y puso dos L, no le gustó uno y volvió a poner otro juez Donald Trump. Dos veces cambió de juez Donald Trump. Donald Trump se fue y vino John Biden y quitó su juez. Lo quitó él, John Biden lo quitó, no es que por elección ni nada, él lo quitó, y el presidente Bukele, a los magistrados se los aguantó dos años, se quitaron los magistrados dos años después que el presidente Bukele, ya, ya, lo vino a quitar la asamblea, que es la única que puede quitar José Magistrado, pero el presidente Bukele no los quitó, no les digo que estos periodistas son bien ignorantes, ¿entendés? Joe Biden fue el que lo quitó, el de él, sin elección ni nada, y mírenme, a mí me da risa cuando ellos dicen, ay, pero que Estados Unidos los ha sancionado por el régimen de excepción, y mírenme, usted que vive en Estados Unidos, dígame a dónde hay más seguridad, si hay más seguridad en El Salvador o en el lugar donde usted vive en Estados Unidos, por eso es que el diputado bien le dijo, pero si Estados Unidos está todo hecho leña, pues, en el tema de seguridad está hecho leña Estados Unidos, claro, pues, por eso le digo, ¿a dónde se va a sentir más seguro? La gente que vive allá en Nueva York, en Los Ángeles, allá en el Downtown, en Houston, ¿dónde se siente más seguro usted? ¿Usted se siente seguro en el lugar donde están ahí Estados Unidos? ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un problema grande de delincuencia, entonces, viene, viene Estados Unidos a criticar a El Salvador cuando Estados Unidos es el que tiene más problema de seguridad que El Salvador, ¿cómo es posible que un país que tiene un montón de problemas de seguridad va a criticar a El Salvador? Por eso que bien se lo dijo, pues, para que se dé cuenta una periodista defendiendo a terroristas, bro, si los pandilleros fueron declarados como terroristas y viene esta periodista a defenderlos, se dieron cuenta peruanos, sepan bien a dónde se informan. Bueno, señores, muchas gracias por haber visto este video y recuerden una cosa, que Cristo del Señor está esperando que tú vengas a recibir el Señor. Salud. Salud. Salud.